Me recibió el gobernador porque yo estaba en la Olimpiada de Matemáticas y andó y tuvo una mención especial. Nos felicitó por el puesto que llevamos en la competencia. Que está bueno ir, que es lindo la competencia y que después hay juegos. Una Olimpiada de Matemáticas requiere mucho entrenamiento. Estos chicos entrenan de manera particular con más problemas que los que podrían llegar a practicar en la escuela. Son instancias que requieren mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Muchos chicos se inscriben como para participar de estas Olimpiadas, pero aquel que entrena en su casa de forma particular es el que realmente puede alcanzar el objetivo. Lo que se propone es trabajar todos los contenidos, las habilidades y las capacidades a partir de la resolución de problemas y buscando la manera justamente de conectar esos conocimientos con la vivencia y la realidad cotidiana de las personas. Uno de los grandes desafíos justamente de los docentes en general y de matemática en particular tiene que ver con conectar con la motivación y los intereses en las distintas edades y demostrar y llevar a los chicos a comprender que la resolución de problemas y el razonamiento lógico-matemático permiten justamente mejorar la calidad de vida. Así que en ese sentido, tanto Rosario como Miranda han dado muestras de que han encontrado caminos creativos como para resolver todas las propuestas de la Olimpiada.